Patricia Conde tiene nuevo novio. Se trata del que fuera pareja de la modelo Miriam Pérez, Javier de Miguel. Una coincidencia que ambos modelos hayan dejado la relación y hayan encontrado compañero sentimental al mismo tiempo, pues parece que Miriam acaba de comenzar un romance con Miguel Ángel Silvestre. Tras romper su matrimonio a principios de este año, solo un año y medio después de darse el sí quiero y con un hijo de por medio, parece que el modelo le ha devuelto la sonrisa a Patricia. Y es que la presentadora no ha vivido buenos momentos por el tormentoso divorcio que ha tenido con Carlos Segui debido a la custodia de Lucas. A pesar de que los problemas judiciales con él continúan, la presentadora tendría en Javier su mejor apoyo. Patricia y Javier comparten agencia de modelo y un blog para Ola, por lo que podría ser el nexo de unión entre ambos. En lo profesional, Patricia está viviendo un momento muy bueno, pues presenta junto a Florentino Fernández, killer karaoke que arrasó en su estreno.